Miembros de la sociedad civil exigen a las autoridades de salud que los hospitales móviles comiencen a operar, ya que es inaceptable pagar más de 400 millones de lempiras por algo que aún no está funcionando. Lo hemos venido manifestando, para nosotros es inaceptable que estos hospitales no sean utilizados, que el propósito original, la razón por la que se hizo esta compra de emergencia, ahora lamentablemente no tiene un efecto positivo en la población. El hecho de que estén ahí sembrados estos dos hospitales móviles sin ningún fruto, realmente es consternante, especialmente en momentos en los cuales se necesita estar preparado para cualquier tipo de rebrote por la pandemia del coronavirus. El comisionado de COPECO asegura que es la Secretaría de Salud que conoce la fecha que iniciarán operaciones los hospitales móviles. Las pruebas, todos los chequeos de control de calidad y ya será la Secretaría de Salud la que pondrá en operación los mismos de acuerdo a la administración que se defina que va a tener cada uno de ellos para atender a la población de la mejor manera y sobre todo de una forma sostenida donde haya la garantía de la operación de los mismos. No hay excusas. Muchos mañanas han pasado a seguro al coordinador general del movimiento Juntos Podemos. Y la exigencia de todo el pueblo es que empiecen a operar ya, o sea, no debería haber ninguna excusa. Tengo entendido de que ya se hicieron todas las instalaciones, que el personal está listo. Obviamente estaban midiendo lo que alguien había reportado como una deficiencia en el tema de la circulación para que hubiera más capacidad de que no se generara más contagio a lo interno de estos hospitales móviles. Pero como diría el pueblo ya mucha pajarita. Necesitamos que empiece a operar lo antes posible estos hospitales que son de altísima necesidad. Más de dos meses y la espera continúa. Solo refleja el mal proceso de adquisición según este político. Indiscutiblemente es cuestionable que después de 70 días que llegaron los hospitales de Turquía todavía no estén operando. Una demostración más de un mal proceso de compra, mala adquisición, que no está dando la atención que se esperaba para los hondureños. Y la fiscalía está detenida en el proceso de investigación. Yo creo que este es un tema que los hondureños ya no soportan, ya no están dispuestos a ver más anomalías. Los hospitales móviles ingresaron al país el pasado 10 de julio, ambos con una capacidad de 91 pacientes, mismos que fueron pagados anticipadamente en los meses de marzo y abril del presente año. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo.